¡Suscríbete al canal! ¡Bailando a muerte! ¡Madre mía qué ritmo, por dios! ¡Hay que levantarse con energía! Carly, ¿tú no has bailado o qué? ¡Vamos! ¡Hola, Oliver! ¡Hola! 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 Mi nombre es Talad y soy de India. La última semana llegué a Aragonia y estoy practicando aquí. Estoy muy bien. Él es un jugador muy lento, su jugador es muy suave. ¡Gracias! Estamos muy felices con él. Es un chico, así que perfecto. Y como persona también. Se ve que es un chaval, pero vamos, de puta madre. ¡Nada, estupendo! Ha caído y ha congeniado muy bien, muy bien. ¡Hola! ¡Hola, Carlita! El nuevo jugador de Arjonila. Manuelis. ¡Hola, Manuela! ¡Qué rimazo, niño! ¡Neneo! Estamos aprendiendo mucho de la comida, y Talad dijo que no le gustan las escuelas. ¿Por qué no? En España, amamos las escuelas. Pero las escuelas... Y él probó el rat. Sí, yo probé rat, ¡Frog! Y... ¡Sí! ¡Chicken, mutton! ¡Sí! Esto es normal para el rat, pero no rat o... Sí, pero rat y frug, pero eso es típico en las escuelas. No para la ciudad. ¿Qué? ¿Cómo lo ves tú? Pone. ¡Has comido! ¡Has comido ratas! 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 ¡Las eficiens! La carecolillos de jarramata Talazz, not- Contén los hermosos que les entregues. Se es el fan 1 con más procentos de manos, yo早no lo sabía. ¡Hola equipo! ¡Hola equipo! ¡Majik! ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Rumbo al pabellón. Chicos, saludad por aquí, ¿ok? Aquí veíamos el doble mixto, que jugamos Manuel y yo, contra Laura y Jaume. Y bueno, pues el segundo 6, es cierto que estuvimos un poquito mejor, pero el primero nos barrieron, nosotros estábamos muy desenchufados. Bueno, aquí se acaba un puntillo que está medio bien, pero muchísimo reno forzado, mucha desconcentración, mucha descoordinación. Ahí vemos que un poco, está bastante claro que su táctica es mantener a Manuela en el fondo, forzarla ahí atrás. Yo no fui capaz de ayudarla suficiente y bueno, en este punto, que después de este punto nos dolió. Teníamos un poco la sensación de que todo lo que podía salir mal, estaba saliendo mal. Había cosas que hacíamos bien, pero todo lo que podía salir mal, estaba en nuestra contra. Pero bueno, son cosas que a veces que pasan y hay que aceptar, y no hay más. Bueno, hubo alguna realidad, algún puntillo chulo. Y este sepa, pues como os digo, ahí Manuela tiene que haber entrado, me entro finalmente yo. Bueno, este punto no está mal. Mejores sensaciones, ya os digo, más competitivo, un poquito más, más enchufado y de hecho estábamos 15, no mentira, 17-15 arriba nosotros en el segundo set, jugando bien, pero bueno, tuvimos un parcial nefasto de 5-0, se nos pusieron un 20-17 y ya no fuimos capaces de, no fuimos capaces de, de remontarlo, eh. Aquí vamos, 20-18, el último punto, no. Y bueno, sobre todo nos dolió, porque eso, porque el parcial ese de 5-0 cuando estábamos jugando mejor, cuando creíamos que podíamos ir a un tercer set y apretar el partido, pues al final, pues nada, se quedó en puntos, sobre todo las razas de 5 puntos fueron puntos de no más de 3-4 golpes, puntos, muchos fallos no forzados, más sabor de boca, pero bueno, a seguir trabajando y aprendiendo, no queda otra. Bueno, el segundo partido, pues fue el doble masculino, jugábamos Magic Monroe y yo contra Pyriss y Jaume, y bueno, fue un poco pasó lo contrario que en el doble mixto, que empezamos relativamente bien, de tú a tú, con sensaciones no demasiado malas, a pesar de que ya os digo, yo sí, es verdad que, pues elito habreado, bastante decepcionado del mixto, pero bueno, no empezamos mal, Monroe estaba jugando muy bien al principio y me estaba contagiando, pero sí es cierto que conforme pasaba el partido, pues tal vez fui yo el que lo fui contagiando a él, pero bueno, así algún punto guay en este primer set, pero eso que el primer set más o menos relativamente bien, pero luego el segundo fue totalmente desastroso, muchísimos fallos no forzados, puntos muy cortos, de eso, no más de tres, cuatro golpes, no ganaban iniciativas y no ganaban el punto, y bueno, también es cierto que ellos estaban muy, muy enchufados, ellos, hay que darle mérito, vamos, que no es porque nosotros estuviéramos mal, sino que estuvimos mal en parte porque ellos estuvieron jugando muy bien, así que, enhorabuena y mucho mérito, 27, 21-7, hacía tiempo que no me he llevado 21-7, pero bueno, cosa que pasa, y la siguiente, si era otra película, totalmente segura. Aquí, pues bueno, teníamos el doble femenino, las niñas nuestras eran Carla y Fátima, y se enfrentaron a Laura y Marta, y bueno, pues, a priori sabíamos que han partido muy complicado, no por otra cosa, sino porque son campeones, subcampeonas, subcampeonas de España, este año, hace pocas semanas, así que, una pareja muy sólida, muy trabajada, que se entiende muy bien, como hermana que son, y, pero en cualquier caso, la niña nuestra, muy contenta y orgullosa de ella, jugaron muy bien, sin miedo, haciendo su juego, muy sólida, buenas rotaciones, buenas defensas, y, y muy bien, además, ya acabaron el partido diciendo que, habían sido contentas, que realmente le había gustado el partido, así que, eso es primordial, así que muy bien, porque es cierto que, tanto Laura como Marta, con mucha experiencia, mucha calidad, y el partido, pues, estuvo guay, digo, yo vi un poquito de la segunda parte del segundo set, porque ya habíamos terminado el doble masculino, y, bien, bien, me gustó, me gustó, ya os digo, es un doble femenino en el que confiamos muchísimo, y, seguro que nos dan mucha alegría, nuestras niñas, muy bien, muy peleonas, eh, subieron las dos, muy peleonas todo el partido, a pesar de ir por debajo del marcador, muy, muy peleona, nada de tirar la toalla, nada, ya digo, contento y, y orgulloso, tanto de, de cara como, como de Fátima, una pareja en la que confiamos mucho, y que no, bueno, y que ya nos ha dado mucha alegría en, en liga, así que, con ella se ha muerto. Bueno, en el siguiente partido, pues, anotaríamos el primer tanto en el marcador, con el partido este de Manuela, que se enfrentó a Marta Calleja, y un partido también muy complicado, Marta está jugando, increíble, y, de alguna manera al final, muy sólida, muy contundente, con mucha confianza, viene de ganar el Campeonato de España, y, y está en un momento, muy bueno. Muy competitiva, muy segura, y, genial. Bueno, así ya ves, Marta, me peleaban siempre, también jugando, estupendo. Tuvo chulo este partido, eh, que me gustó mucho. José Paralelo, de manera buenísima, eh. Bueno, ya veis, muy agresiva, mucha presión, en fondo, en red, en todos lados, mucha presión. Y, bueno, este es el último partido, que está grabado, que fue el... Talarla contra Fran Oliver. Eh... Talar, pues, bueno, un chico, que ha estado muy contento con él. Hasta esta misma semana no lo hemos conocido, pero, bien, además de dar... de tener un nivelazo, pues... Muy buen compañero, y un chico estupendo, así que, muy contento con él. Y, bueno, pues, el primer set empezó... Eh... me contó después, que un poquito incómodo, que no se encontraba a gusto, con las condiciones de la pista, que eso... Le llevó a... querer precipitarse un poco, querer terminar los puntos muy rápido. Y, bueno, de hecho, por el primer set, lo perdió, ¿no? La verdad es que Fran... Fran Olivares, pues, estaba jugando también muy, muy sólido. El jugo general fue un partido muy guay. Y, de hecho, bueno, eso, el primer set iba... 20-15 abajo Talar. Llegó a 20-19. Yo pensaba que iba a remontar, porque ya empezó mejores sensaciones y eso, pero... Ahora veréis, se salga un golpe increíble Fran, y... Se termina llevando... Aquí este. Buenísimo. Muy bueno. Luego, pues, bueno, el segundo y tercer set... Me contaba Talar, pues, eso, que había cambiado alguna cosa también... Tástica. Sobre todo, al ser mucho más paciente. No precipitarse a la hora de terminar el punto y... Y, bueno, pues, al final el partido fue cayendo... Por su propio peso. El chaval es que juega muy bien, muy rápido, muy fuerte. Y... Y muy bien, yo digo. Ese cruzado tremendo. Y, bueno, este es el final del segundo set, ya os digo, el tercer no está grabado, dejaron de grabar. Ese se va. Y, bueno, pues, los dos últimos partidos fueron... Alejandro Ramírez contra Carlos Píriz, que fueron a tres set, partido estuvo bien. Alejandro, es cierto, que salía de una lesión. Y, pues, también, tal vez, pues le falta un poquito el ritmo de competición. Pero, bueno, en cualquier caso... Quisimos darle la oportunidad, confiamos en él plenamente, y... Y el primer set, la verdad, que muy bien. Pero, pues, es cierto, pues eso. Empezó a... Empezó a... A acusar un poco la... La lesión, y... Bueno, no pudo estar... Tal vez a su cien por ciento. Pero, en cualquier caso, pues... Contento con él. Queríamos darle también esa confianza de que... De que jugara, y... Y... Genial. Y, bueno, y el otro partido, pues, fue... Carla contra Nerea Díaz. Partido a dos set. Carla peleó mucho. Estuvo muy bien. Claro, el final del segundo set, sobre todo, nos gustó especialmente, porque... Porque no tiró la toalla en ningún momento, y... Y... Tuvo realmente opciones de poder haber apretado un poquito más marcador. Así que... Así que eso es lo que hay, chicos. Para el siguiente 5-2 final. El marcador final. Contento con los jugadores, orgullosos de ellos, y... Y... Y nada, para el siguiente... Volveremos... Esta Navidad a seguir entrenando. A seguir pensando en que... En enero hay... Nosotros, en particular, tres jornadas de liga, creo que tenemos. Y, pues... Pronto, más y mejor. Chicos... Hemos perdido. Diga las palabras que me ha dicho antes, Monro, que me ha motivado mucho, tío. Espera, que me queda más cariño. Yo... Yo digo que... Como equipo, en ocasiones hay que caerse para levantarse más fuerte, y... Una filosofía que nos representa a la Alfonilla, de que nos caemos y seguiremos adelante, y... Gente humilde, y a seguir trabajando. ¡Jajaja! 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 No queda otra, señores. Estas Alfonillas se pierde más de lo que se gana, pero bueno. Se pierde, pero seguimos con los blogs, tío. Pero seguimos, seguimos, no pasa nada. Aquí enseñamos hasta lo peor que puede llegar. Si se pierde, también se enseña, no pasa nada. Se enseñamos todo. ¡Jajaja! ¡Vamos, vamos, vamos! Pero al siguiente estaremos ahí tan duquetas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Pati y Manuela, ¿cómo lo habéis visto? ¡Paparilla, hombre! El encuentro en general. El encuentro en general. Bueno, pues yo creo que hoy toca hasta Cabregado, toca normal. Hemos perdido, venimos con ganas de ganar de darlo todo. Pero a partir de mañana tocará también dos presionados. Ven que hemos fallado, en que podíamos haber estado más fuertes, y... Tomar notas y adelante. Y seguir con esto, con lo que toca. Estamos totalmente de acuerdo. ¡Jajaja! Grandes palabras de la Campana de España, absoluto. Yo creo que... Con mucha experiencia. Pati, ¿cómo lo has visto? Hemos visto un encuentro... Su campeona de España de doble. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Hemos visto el encuentro en un principio difícil. Lo hemos afrontado como lo hemos podido también. Pero creo que en la próxima volveremos más fuertes y... Y gracias por todo. No ha sido el fin del mundo, hombre. Sí. Después hemos seguido vivo. Hemos visto que en las individuales había opciones. Ha peleado por el final. Y a mí eso me ha gustado mucho. ¿Vale? Así que... Enhorabuena. Congratulation. Por el trabajo y el esfuerzo que hacéis. No solamente hoy, sino diariamente. Y esas ganas que tenéis de competir. ¿Vale? Hay días buenos. Malos. Esto es siempre para todos. Pero siempre aprendemos. ¿Vale? Tanto lo bueno como lo malo. Así que... Enhorabuena igualmente. Veinte. Tres. Dos. Uno. ¡Papapayo!